hola ahora sí déjame ver hola 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 toda la gente que se conecta hola saludos 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 estamos aquí jefe cómo está todo mire ya está llegando la gente miren para acá todo súper organizado mira ahí están las carpas se lleva para adentro todo gracias papá iguales gracias saludos gusto en verlos a todos gracias vía cuba libre gracias gracias papá abajo el comunismo todo está súper organizado no hay contagio mira todo el mundo con guantes con estas cosas el naso bus con la mascarilla todo así que nada vengan para acá colabora colabora con todos mira mira la gente mira 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 la gente dormando mira la gente mira 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 hola gracias por venir gracias por donar gracias por el apoyo si estás en cuba escúchame bien si eres de la gente que está en cuba esperando las ayudas tienes que saber que todo esto que se está haciendo es por ti todo esto que se está haciendo es por la familia cubana por la gente de a pie esto no es una ayuda ni para el gobierno esto no es una respiración para el gobierno esto no es oxígeno para la dictadura esto sencillamente es una ayuda de hermano 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 es importante que lo sepas desde cuba es importante que todo esto que se está haciendo aquí toda la gente que está utilizando tiempo de su fin de semana hola y los quiero gracias gracias es los quiero los quiero mucho gracias chicos gracias gracias un placer miren para acá ven ven tiremos la ven acércate todo esto se está recogiendo por ustedes las fotos son distintas ahora parece que estamos en un salón de operación si por favor la señora no salió no salió con otro teléfono gracias a ustedes chicos gracias 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 por todo saludo Vente, vente para acá Saludos Tiene una foto y señorita Al lado de los dos Oye, gracias, eh Gracias por donar Gracias a ti Gracias Gracias, papá Un gusto Gracias, gracias Vente, vente para acá Hola, ¿cómo estamos? Oye, gracias, eh Gracias por donar Hola Ahí está, divina Qué linda quedaste Yo soy la que te está mandando Lo de la flagata Que se va a hacer en Forma Ah, sí Lo tengo, lo tengo Para la semana que viene Te tengo la fotografía Te lo mando Gracias, amor Mándamelo Todo lo que tengas, mano Gracias Vente, ¿tú no quieres foto? ¿Usted no quiere foto? Venga Un ángulo, padre No me caes Yo te la tiro Joder, mi hermano Gracias Gracias, papá Pero no, está para acá Está para mí No está para ti Ah, está abajo ¿Dónde dejaste los borrachos hoy? Los borrachos ahorita vienen Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, papá Hola Dale, yo soy una de las que te escriben Y tú me contestas Gracias, mi hermano Vente, mi amor Gracias Te amo Gracias, gracias 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 Gracias. ¿A dónde los votos? A todos lados, ¿vale? Venga, déjame tirar una contigo. Mamá seguramente, la ley estaban. La ley de 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 la ley y la ley de las mujeres. Doros o no químicos y lóbulos a la ley de la ley. Adiós. Ok. Otra vez. La ley de 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 la ley. Qué esclos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Ahora va a comenzar la conferencia de prensa. Y mire, aquí están empacando. Aquí hay un grupo de gente. Ahí están todos empacando. Está comenzando esto. Hay muchos carros allá afuera. Hay mucha gente que está llegando. Ay, Dios mío, pero qué horrible es esto. Ay, no puedo con esto. Dios mío, qué calor, qué cosa más horrible. No, 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 los dos. Ahí vienen los medios ya. Aquí está la gente. Dime, papá. Oye, qué gusto verte, Amel. Mira, la gente lo empaco. Mira, saludo, saludo. Oye, qué gusto. De verdad, saludarte. Te quiero. Saludito, caballero, a toda la gente que está conectada. Sería bueno que... Saludos. Lo que es... Lo que... Qué calor horrible, por favor. Ahora va a empezar la conferencia de prensa. Entonces sería bueno que todo el que esté por aquí, que esté por la zona, pase por aquí un momentico, por favor. Colaboren, ayuden, donen. Y si estás en Cuba y estás viendo esto, es importante que sepas que todo esto que se está haciendo es para que tú recibas la ayuda, para que tú recibas la donación de tu hermano cubano en el exilio. Así que... Es importante que tú sepas que tienes que defender también lo que te pertenece dentro de la isla. No puedes permitir que venga ningún policía, ningún seguroso, ningún tracatán a coger lo que es tuyo. Porque las ayudas no están recaudadas para ellos. Están recaudadas para ti, para la familia cubana. Para ti es que ha venido la comunidad cubana a donar y va a seguir viniendo porque vamos a estar aquí hasta el fin de... hasta las 7 de la noche. ¡Mira, ha llegado el alcalde! ¿Cómo está, alcalde? Un placer. De verdad, la gente conectada. Gracias por el apoyo. Gracias a ustedes por alinearte con nosotros y ayudarnos y más por nada por ayudar a las personas en Cuba que tienen tanta necesidad. Tantos miembros de la familia y nuestros ciudadanos aquí en Miami están ahí en la isla así que es un gran privilegio. Un placer para mí. Me encantaría que vayas por el programa, por favor. Un gusto. Estoy ansioso por tenerlo en el programa y conversar. Están haciendo un muy buen trabajo, de verdad. Sí, muy bien. Muy buen trabajo están haciendo. Gracias. Gracias. La policía también apoyando. ¡Ay! ¿Viste cómo es? Aquí no aparece ningún policía a darle golpe a nadie. El alcalde aquí brazo con brazo con la gente. Es así que no te metan un cuento, que no te engañen en la isla. Que no te engañen los comunistas. Basta ya. Son 61 años de engaño, por favor. Basta ya. De verdad. Deja ver la conferencia de prensa. Se están ubicando los medios allí. Ahí se están ubicando los medios. Aquí va a ser la conferencia. De acá para allá. Y los medios allá. Ah, porque veo los medios con la boca para allá. Claro. Para que se vea esto atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Ya dejo de ti. Bueno, nada. Están moviéndose. Va a seguirse moviendo. La gente está viniendo. Es temprano todavía. Estamos aquí. ¿Hasta qué hora estamos aquí? ¿Hasta qué hora está abierta la recogida, señores? ¿Hasta las seis? Seis, siete de la tarde vamos a estar aquí. Así que tienes tiempo para venir. Mira la gente de Quismila Papayé. Mírala aquí durísimamente. Un mensaje para la gente en Cuba, mi amor. Que están conectados. Y no es la ayuda de ahora por cinco minutos. Esto es lo que ustedes se merecen. Usan. Así que esto es por ahora para que se mantengan. Pero como dijeron la otra parte de ustedes. Ustedes reclamen. Ustedes no solamente reclamen la comida pero reclamen sus derechos. Así que eso es para ustedes. Amén. Barbarita. Colaborando siempre, mi amor. la gente de Cuba decide. Me basta. Me basta. Señores, buen ambiente, buena energía. Mira Rosa. Rosa. Gracias Alex. Hay mucha gente viniendo a donar. Déjame alejarme. Hay que estar a seis pies. Distanciamiento social. Los esperamos aquí. Los esperamos en este ejercicio de solidaridad. Mira, estaba el alcalde por ahí, Rosa. Ha llegado ya el alcalde. Vamos a empezar una conferencia de prensa en breve con todos los que están, con la ciudad de Miami, con el alcalde, con el movimiento de democracia que también está aquí. Gente de muchas organizaciones pero lo más lindo es que gente también que no está en ninguna organización y ha venido porque esto es de cubano a cubano. Ahí está. Enciendo la solidaridad. Amén. Seguimos, caballeros. Vengan para acá, pasen por aquí. Pase, pase. Mira cómo está la gente llegando. Mira el parqueo. Es importante. Súmate lo que puedas donar. Comida enlatada, detergente, suavizante, desinfectante, jabón en barra, jabón en polvo, leche en polvo, bueno, jabón en polvo y detergente también. Es lo mismo. Todo, todo, todo lo que puedas donar, todo lo que está en el flyer entra a mi, a mi perfil en Facebook y ahí vas a ver que está toda la lista de las cosas que pueden traer. Mira, ahí están llegando carros con bandera cubana, todo, 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 todo por la gente, por la familia de a pie, por la familia cubana, por el cubano de a pie, por tú, por ti que me ves en la isla, por ti, por la familia, por el que no tiene a nadie en Estados Unidos para ustedes. Ramón Saúl Sánchez, ahí está, cómo estamos. Cuéntame, estamos en vivo, Ramón. Estamos emocionados, tan contentos de ver cómo este pueblo de Miami ha reaccionado, contrario a todo lo que dice el régimen de Cuba. Hoy aquí, el corazón del exilio cubano, como siempre ha sido, que hemos sido la primera fuente de ayuda humanitaria, se ha volcado e invitamos a que, al que no lo ha hecho, que venga aquí a la 2 avenida del Norwez y la 23 calle en el Manás Convention Center para darle al pueblo de Cuba lo mejor de nuestro corazón, como siempre lo hemos hecho. Gracias y gracias a ti por apoyarnos. No, gracias a todos los que están haciendo cosas, por favor, a todo el que viene a donar, gracias a toda la gente, tienen que venir para acá, pasen por aquí con una donación, lo importante es apoyar a nuestra gente, lo importante es que la familia cubana, el hermano, hermano, reciba, dentro de la isla pues un apoyo, un aliciente, un alivio en un momento como este donde la dictadura está pidiéndole dinero al propio cubano de la isla para producir alimentos, una cosa que tienen que garantizar ellos y ahora quieren que te la garantices tú mismo. Lo importante, lo único que tú tienes que garantizarte es la libertad, es el respeto a tus derechos y eso se gana en la calle pacíficamente reclamando, alzando la voz. Ha llegado el momento, hermano, de hacerlo o permites que te sigan aplastando o ocupas tu lugar realmente en la sociedad civil y reclamas tus derechos a la dictadura cubana. Miren para acá, todos esos carros que están allí, la gente va llegando. Hola, papá, Marichal, mira Marichal aquí también. Espérate, espérate, tengo que virar, ahí, ahí, dale. Óyeme, la gente que está inflando en el noticiero que dice que tú que tienes que ver con la embajada, el loco, el tiroteo. Tú vas a dejar que la investigación siga en curso, me confío en la justicia americana, mi hermano. Ahí está. Oye, viva Cuba Libre. Bruno, avivándolos en manos de nosotros, tú que has hecho por tu pueblo. Nada, nada, usted pidiendo dinero y nosotros aquí ayudando a los nuestros, por favor. Ya, vamos para la conferencia. Bueno, va a empezar la conferencia de prensa. Aguanta esto, transmite la conferencia de prensa, por favor. Llámelo. Y... Buen día, si no me gustó la conferencia de 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 la conferencia Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. vengan aquí a la segunda avenida del norcoeste a traer su aporte y a decirle al pueblo de Cuba presente en este tiempo difícil y a tres días de Cuba mentiroso y gracias a Dios Muchas gracias 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 Rosa me están preguntando por acá por las redes si la ayuda llega a todo el país o solamente a la capital Si hay una de la capital no se puede a la capital lo que es la capital el que es la capital que el que es la capital que no se puede hacer es la capital que el que es la capital dispuesto a decidir las dos que vamos a llegar a todas partes pero le puedo dar una frase que vamos a hacer nuestra parte Y los artículos principales que están recibiendo son detergentes, pañales de niños y de adultos, jabón de manos en líquido, vaca o gel, desinfectantes de líquido o gel, comida en la cama, lechen polvo, lechen la cama, un beso máscara, toallitas de los infartantes, que son los que estamos con. Y aquí las hacemos a todos. Se hagan, se hagan, se hagan, se hagan, se hagan, se hagan, y se hagan, y se hagan, y se hagan. En principio nos dejaremos de su frente. Y aquí es un elemento importante porque el proceso que empieza después de que están completadas y completadas por aquí. Bueno, ya escucharon. Es importante que todo el mundo venga. Todo el mundo pase, todo el mundo colabore, todo el mundo esté en función. Yo voy a dejar de transmitir un minuto o se lo voy a dar a alguien aquí para ponerme a ayudar, porque después dice la gente que yo no ayudo, que vine por gusto aquí a figurar. ¡Ay, mi amor! La gente es Neipo. Venga para acá, venga. Ah, está de llavó. Óyeme, bendición, llavó. Yo salí de tu programa cuando tú empezaste porque soy tu maestro de judo en Neipo. Tú a veces ayúdenme. El maestro de judo. No te vayas a perderlo otra vez. No, no. Gracias, mi amor. Acabó un placer. Se va a recoger hoy. Caballero, como ayudo, porque yo no vine aquí a figurar. Yo no vine aquí a figurar. Yo no vine aquí a ti. Bajando Gracias, muchachos Dale A game man, a game man Gracias Gracias, caballero Gracias por venir Gracias Gracias Gracias, hermano ¿Te gusta, amigo? Gracias Sigo 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 di algo para el envío un placer tremendo por aquí ya están viendo como los malnacidos se están convirtiendo en sueños las pesadillas que ha causado la vida y es mucho lo que podemos hacer pero sin pasar por la dictadura y le mandamos dinero a ellos se lo roban como han hecho en estos 60 años todo el dinero hay que ayudar directamente a cada persona y eso es lo que estamos haciendo un puente de amor de cubano cubano adelante, vengan todos para acá vengan todos para acá, cualquier pequeño detalle hace la diferencia sumen y 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 es que hace falta quien allí que le va indicando a la gente que vayan entrando porque es que y 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 No, vamos a esperar que ellos entren ahí, para que quede con vos, cuidado trae ahí. Ya, ya, cuidado, cuidado de atrás. Ya, ya se va ya. Ve, 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 ve por la parte adentro. Ya, 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 ya bajó ya, ya se va ya. Mira, entra por allá, por la parte adentro. Uno por la parte adentro, uno por la parte afuera. Acá, acá, mira, acá, por aquí, por aquí, quítense de ahí, por favor. Abraza, abraza. Cuidado, cuidado trae ahí. Cuidado ahí, por favor, cuidado ahí. Mira, entra aquí, mira, mira, amigo. Entra por aquí mejor, que ya él se vaya. Detrás del van. Cuidado atrás, cuidado atrás, señor. Cuidado. Open behind, open behind. Abre aquí, mi vida. Oye, vámonos. Hay un maletín aquí también. También. Hay un maletín de gimnasio ahí también, ¿no? Gracias. Hay un maletín aquí, mi vida. Y tienen que reclamar. No pueden temer. A ver si están robándoles, si les quieren quitar las ayudas, si no les permiten recibir las ayudas, si empiezan a desconsar las ayudas en las iglesias y en las personas que van a contribuir. Es una responsabilidad salir a la calle específicamente, que es muy importante, claro eso, y reclamar tu derecho, y reclamar tu ayuda a todo esto. Oye, dime que tenemos una ayuda que es para ti. Para la familia cubana, para el cubano de la piel, y reclamar tu ayuda que es para el cubano de la piel. No, mañana no caga con el cubano de la piel. No, mañana no caga con el cubano de la piel. No, mañana no caga con el cubano de la piel. Están bien bien, señores. ¿Bien? Vamos, 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 que hay otro. Sígueme a mí, sígueme a mí, ven. Sígueme a mí, ven. Acá, atrás. Adelante un poquito, adelante un poquito. Una pregunta, dime por qué el cubano de la cubana. Cuidado, 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 por favor. Un poquito más distancia, por favor. Vamos a mantener la distancia, por favor. Vamos a mantener la distancia. 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 Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. No, están sacándola. ¿Puedes ponerse ahí, más o menos? Para que me vende todo el mundo para acá. Vamos, vamos. Vamos, vengan, vengan para acá. Gracias a usted por la miedo. Vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Gracias. 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 Gracias por el apoyo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Ay, que la amo. Mira. No, amigos. Ven por aquí, oye. Ven por acá. Ven por acá. Sí, ese es grande por aquí. esto por acá a man ahora sí gracias Gracias, hermanita. Gracias. No, 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 no. Gracias, hermanita. Gracias. Cuidado, cuidado ahí. Gracias. 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 Cuidado con este carro. Gracias. 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 Ahora lo aplican ahí. Gracias. Viva Cuba. ¡Viva! ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Sí? ¡Viva Santiago! Me va. Te quiero, mi amor. Como siempre. Hay un ejemplo. ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Ay, qué bien! Los roberos. ¿De verdad? ¡No! ¡No! ¡Vete para acá, blanco! ¡Vamos a tirarme una foto! ¡Feliz cumpleaños, eh! ¡No! 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 ¡No lo hice! ¡Lo meto! Superen esto, perros comunistas. ¡Te amo, mi vida! ¡Otra más! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Venga, venga! ¡Venga aquí, venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Venga aquí! ¡Hola! ¡Ustedes sí se tiraron, mi amor, del palo! ¡Se tiraron del carro, mi amor! ¡Como debe ser! ¡Gracias! ¡Gracias, corazón! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, de verdad! ¡Dale! ¡Gracias, amor! ¡Gracias! ¡Gracias, amor! ¡Gracias, amor! rosa rosa la gente que está conectada ahora mismo son casi 5.000 personas por favor que ve que el que no se decida a donar que venga para acá que venga para acá porque lo sabíamos sabíamos de la generosidad de los juanos pero sí estamos muy felices por tanta gente que está viniendo a donar por tanta gente que ha colaborado en la página web a todos los que están viendo todavía están a tiempo llegan hasta aquí vamos a estar hasta las 6 de la tarde en principio pero vamos a estar hasta que llegue también pueden colaborar de la nación cubana que está fuera hacia esa nación cubana que está dentro y que necesita esa ayuda aquí los estamos esperando ahora niña y 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 Gracias. Gracias, mi vida. Gracias. Gracias. Primero quiero que vean como yo y yo y bueno, la dejo alejando aquí un poquito para que puedan tener más pistas. Gracias, muchachos. Ya para ahí no, para allá. ¡Ahora me la tiro! Ve abriendo el maletero ahí para que lo saque. ¡Por favor! Hola, muchas gracias. Ven, te ayudo. que amor mi vida, gracias por el apoyo por el sol, gracias ¿ya? ¿es esto? hay una bolsa ahí con un refresco todo, todo gracias, gracias mi vida gracias por donar gracias mira, creo que ya ahorita ya ok, realmente hermano, tú eres el mejor 20, 20 vamos gracias, ¿dónde está la cosa? atrás, adelante, en el medio atrás, aquí ¿está aquí? gracias papá gracias por el apoyo muchas gracias 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 hermano gracias, gracias hermano la gente del proyecto rebelión así se hace dale súmate dale 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 muestra de que el exilio cubano sí ama al pueblo de Uruguay caminando mensaje para el pueblo de Cuba gracias 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 por el apoyo gracias gracias una paisana mía una paisana mía 서�ee dice Pásalo, pásalo, vente. Que sepan que es un servicio de seguridad para ustedes. Y esperamos que ustedes también que reclamen que esta ayuda llegue. Tenemos derecho a proteger a nuestras familias, que es lo que estamos haciendo. Y esperamos que ustedes nos ayuden, que nos ayuden, que nos ayuden, que nos ayuden. Muchas gracias. Gracias, viva Cuba Libre. Oye, viva la UMPACU, caballero. Viva los hombres valientes y mujeres valientes de la UMPACU, por favor. Viva la libertad. 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 Oye, vamos a tenerlos todos. Muchas gracias. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Gracias. 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 Gracias, los quiero mucho. Gracias por la ronda. Gracias. Gracias. Este año se jode, este año lo culpamos, ya están perdidos, están perdidos, cuidado ahí, este no sabe nada, después se la regalan a tu hermana. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. Oye, ustedes, los trabajos que tienen, hermanos, esto es ayuda, esto es solidaridad, esto es humanidad. Toda esa gente que dice que el exilio que trata de vender dentro de Cuba, los comunistas, las altas típulas, que trata de engañar al pueblo de Cuba todos los días mintiéndole sobre nosotros, diciendo que queremos regresar a Cuba, quitarle las casas, a matarlos, a envenenarlos. Este es el verdadero exilio, hermanos, hermanos, el que quiera ayudarte a que puedas comer, el que quiera ayudarte a que tú puedas solucionar el problema que te ha causado la dictadura en 61 años. Es el momento de que tomes responsabilidad y reclames tus derechos dentro de la isla. Nosotros fuera y tú dentro haremos el cambio. Y todos los que están aquí, que vengan hoy aquí al centro. Todo el mundo que está aquí en Miami o está en el área cercana, que pase por aquí y donemos. Vengamos a donar un poquito, un poquito, no se pueda. Saludos, viva la libertad. Viva Cuba Libre, coño. Viva Cuba Libre. Contactamos con Kamey, la muchacha S, y le vamos a mandar una cosa directa de la isla. Gracias, muchacha. Gracias. 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 Gracias, hermanos, gracias. Gracias, 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 de verdad, un gusto, un gusto conocerlos, los quiero, gracias. 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 Gracias por todo lo que está haciendo. No, por favor, gracias. 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 Gracias por el apoyo. Oye, qué lindo carro, caballero. Y lo que va adentro también. Viva la libertad, viva la democracia, viva todo lo bueno para los nuestros. Viva la libertad, viva la libertad, viva la democracia, viva la democracia, viva la democracia, claro, todo lo bueno para el mismo, pero gracias al mismo tiempo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir, gracias por participar. Gracias por donar caballero, ay que bello bebé, que se asusta mi vida, que se asusta, oye felicidad y gracias caballero, gracias. ¡Abajo la dictadura! ¡Abajo el partido! ¡Abajo los niños! ¡Viva Donald Trump! ¡Son más excelentes! ¡Fuelto el partido! ¡Fuelto el partido! ¡Fuelto el partido! ¡Que de todo es indignación hacia mí! Muchas gracias. ¡Abreme! ¡Abreme atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 oye gracias por el apoyo pues ya le me dieron una foto mira qué fácil mira que fácil muy masculino es demasiado masculino mira el arroz se puede mandar si yo creo que si esperando el día 6 de octubre bueno así te está moviendo esto que dice la gente voy a tomar un poco de agua voy a coger un poco de aire porque la humedad es tanta que te digo la verdad hola te digo la verdad que es es como como estuviéramos dentro de una bola de caliente una bola de vapor quiero papá hola aquí está mire no ahora no hola los voluntarios aquí están mira cómo ha crecido esto ya caballero como han crecido mira donde quiera hay un bulto hola mira mira para acá a la espera mis amigas que llevan donaciones desde tampa si si yo voy a estar aquí un rato más lo que lo que viene a coger un poco de aire porque la verdad te digo que esto es esto es destructor 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 esto nada más por la gente de cuba aguantame ahí agárrala por el por los enganchitos por los enganchitos nada más meter el dedo ahí como estamos caballero felicidades ale willy y todos los cubanos con vergüenza cuida felicidad a todos ustedes esto es un trabajo de todos caballero esto es un trabajo de todos la gente que está colaborando de todo el que viene a donar de todos los voluntarios de todo el que el que ayuda de todos de todos el trabajo es de todos de verdad el éxito es de todos el trabajo es de todos y no hay opción de derrota cuando somos todos somos más somos buenos así que quitar los guantes mira como tengo las manos sudando mira esto es sudor caballero mira esto no es no es que te estoy hablando de es un vapor es un vapor tan horrible lo que hay afuera que es como que está en un sauna pero bueno ahora no déjame respirar un poquito las manos sí porque déjame respirar las manos un poquito porque si no uff mira como tengo las manos uff ah le cambio los guantes ya ya los cambié ya los cambié muchas gracias por la labor tan hermosa viva cuba libre alain de los ángeles saludito roilán pardiña saludito anny pineda rodríguez saludito gabriel lópez fernández arai montiel arriba cuba así mismo caballero arriba cuba arriba en los cubanos arriba 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 todos nosotros toda la gente que está dentro de cuba toda la gente está preocupada porque la ayuda que no llega que se la van a quitar señores es importante que le repitamos a los nuestros dentro de cuba que el éxito de esto depende de ellos también cuando la carga llegue al puerto porque es que legalmente tiene que llegar al puerto legalmente no hay nada ilegal todo está como está establecido por las leyes de aduana en eeuu y también dentro de cuba lo importante es que el pueblo espere las ayudas esto mismo que estamos haciendo hoy transmitiendo en vivo todo vamos a transmitirlo cuando se monte el contenedor en el barco el número de contenedor vamos a hacerle un tracking al barco para saber por dónde va cuando llega al puerto a qué puerto llega vamos a saberlo todo y espero que los cubanos de la isla se personen en ese lugar presionen a la dictadura cubana en caso de que la dictadura cubana se quiera hacer la graciosa como siempre de decir que no quiere aceptar ayudas para el pueblo las ayudas no es no son para la dictadura no es la dictadura la que puede decir no queremos esto es el pueblo y el pueblo lo quiere lo necesita y lo está esperando así que es importante que el pueblo lo reclame que el pueblo se haga sentir que la dictadura sepa que el pueblo ya no quiere más historia no quiere más mentira no quiere más división y quiere la relación directa hermano a hermano los comunistas se pasan la vida hablando de la relación pueblo a pueblo de lo importante que es pero ellos no permiten que su propio pueblo tenga relaciones tenga relaciones libres sin ellos por el medio entonces es el momento de que el pueblo de Cuba le diga a la dictadura no te metas quítate sal cambio de sistema el cambio ya tenemos que hacerlo no por esta ayuda tenemos que hacerlo por todo lo que está pasando y por todo lo que va a venir el futuro es maravilloso para los cubanos pero para los cubanos libres los cubanos en dictadura seguirán repitiendo la misma porquería social política y económica la seguirán repitiendo por los próximos 60 años la dictadura el gobierno el político que no resuelve nada no cumple nada de lo que promete en 60 años no lo va a cumplir no lo va a cumplir y no va a poder resolver absolutamente nada en los próximos 60 años porque es que a usted no le importa es que ese político no tiene compromiso con usted y eso es lo que pasa con la cúpula castrista con el partido comunista no tienen relaciones con el pueblo están desconectados de la realidad además de que por supuesto quieren oprimir aplastar y dominar hasta lo que se ve lo que se piensa lo que se dice lo que se hace por favor basta ya rompe cambia di no el cambio es ya el cambio es ahora y el cambio es de sistema miren todo lo que hay miren como vamos bien para acá colaboradores como están los ánimos este de la carriola vino preparadísimo este dijo yo si no me canso oye tú vas a quedarte aquí hasta las 10 hasta que tenga carga la batería es h h para ti gracias papá mi amor cosita como esta belleza gracias mi profesora de matemáticas ¿dónde están los artistas? no no sé dónde están los artistas ni los de ahora ni los de siempre a la única que he visto ahí es a Carmen Deisi no sé dónde está Carl Lucho no sé dónde está Carlos Otero no sé dónde están los reguetoneros no sé dónde está nadie pero bueno no sé dónde está Willy Chirino ni Gloria Estefan tampoco así que espero que en algún momento pasen por aquí Emilio Estefan Gloria Estefan todos 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 tenemos que pasar por aquí pero bueno nada esto está hasta las 6 de la tarde así que tenemos tiempo y espero que aparezcan todos esa gente que hay que se quiere tanto al pueblo pero que nunca aparece en nada caballero hace falta que aparezcan todos artistas de ahora y de siempre los históricos todos hace falta que vengan porque que no me digan que se levantaron tarde de un concierto anoche porque no hay no hubo concierto que no me digan que están ocupados porque yo no creo que con tanto amor a la patria puedan estar ocupados verdad una un minuto para venir aquí entonces entonces espero que pasen antes de